Buenas noches, buenas noches a todos, a todas. Nada, hace dos semanas, cuando acababa el 2023, me entró cierta nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho. Compañes, staff, directivos, trabajadores del club, del Barça, muchas gracias, y así lo extiendo también a la Selección. Sin vosotros no sería aquí recullent este premio, ni tampoco sería la jugadora que soy hoy en día. Gracias de verdad. Finally, I would like to congratulate all the nominees, and also to say that I'm proud of being part of a powerful generation of women who are changing the rules of the game and the world. Thank you very much. Aplausos 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 Gracias por ver el video.